Para hoy Para mañana Para hoy Para mañana Hamburguesa Pizza Yo ensalada Ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil Nuevos menús individuales de Telepizza Lo que quieras, donde tú quieras Eusebio, buenas noches Hola, buenas noches Supongo que contrariado porque la Real no ha podido hacer más para ganar este partido Sí, contento Contento con la actitud del equipo Con La intensidad, con el juego Con el ritmo que le hemos puesto al partido Con la decisión La determinación de ir a por el resultado En todo momento Bueno, un partido Muy lineal En cuanto a El rendimiento del equipo Muy contento con todo lo que han hecho los jugadores Y lo único Que me queda mal sabor de boca Es el resultado porque Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer Para conseguir la victoria Y no lo hemos conseguido Pero bueno Tenemos que seguir trabajando Y seguir dando pasos Para que la próxima vez Tengamos el premio grande Que es la victoria Eusebio, buenas noches Buenas noches Da más rabia todavía Cuando te anulan un par de goles por fuera de juego Cuando tienes tantas ocasiones claras Porque no solo es que has sido mejor Sino es que has tenido todo de cara Y encima has regalado un gol No sé si eso todavía Bueno Es por Por no haber tenido el premio Que crees que merecías Pero Siempre digo lo mismo Que por algo será Y Hemos hecho Todo lo que Estaba en nuestra mano Para conseguir el resultado Hemos tenido ahí Muchas ocasiones Hemos estado Cerca de Haberlas Marcado En diferentes situaciones Bueno Más que analizar Los goles O los fueras de juego Analizar sobre todo El trabajo del equipo Yo Me quedo con eso Y Y me quedo con El haber estado Con mucha presencia en el área Y con haber rematado muchas veces Y además bien O sea Haber sido Pues a veces palos A veces Intervención del portero Bueno Seguir Seguir insistiendo Seguir en esta línea Tenemos que seguir creciendo Haciéndonos fuertes Y que Los partidos Pues Trabajando como los estamos trabajando Pues que al final Podamos Acabar con lo que queremos Pero Bueno Contento Y por otro lado Pues analizar un poquito Qué más podemos hacer Para que la próxima vez Estemos Pues nos llevemos El premio grande Seguir Buenas noches En el análisis Del Del Qué más ¿Qué crees que le falta Al equipo todavía? En ese análisis Del qué más Del qué hablas No Yo creo que quizá Quizá no lo sé En una Situación Más 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 cómoda Quizá El equipo encadenando Una serie de resultados Positivos Pues eso hace que todavía Tengas un pelín más De pausa A la hora De definir De No sé si puede Ir por ahí ¿No? Pero en todo lo demás Los jugadores Todos los que han estado En el campo Han tenido una actitud Buenísima Y luego han tenido Un buen rendimiento O sea que Bueno Han hecho Todo Estamos Con el funcionamiento Pues cada vez Más asentado Con más claridad Los jugadores De los movimientos Que tienen Que nos conviene Hacer dentro Del campo Hemos tenido paciencia También Después de Encajar un gol Y no desesperarnos Por ese ritmo lento Que ellos proponían Hemos seguido Nosotros proponiendo Juego y ritmo alto Y no nos hemos Desesperado tampoco En el segundo tiempo Que había una fase Que parecía que Bueno Pues podíamos caer Hemos recuperado El tono Hemos recuperado El control Y hemos Seguido Teniendo la claridad De llegar a las zonas De finalización Con posibilidades de remate Y con remates claros Y con ocasiones Muy claras No Seguir insistiendo No hay nada Que me preocupe No Al contrario Muy contento Muy contento Porque estoy convencido De que en esta línea El equipo Va A seguir Dando pasos Hacia adelante Y que Si seguimos así Está claro Que un día Puede ser Que no te llegue Pero Pero Lo importante Es Seguir Confiar Creer Y Seguir insistiendo Buenas noches Eusebio Otros pocos minutos Para hoy Arzabal Y casi Da el gol de la victoria Pero se ha estrellado En el larguero Quisiera saber Cómo va el chaval Y si va a disfrutar De más minutos Esta temporada Pues Miquel Ya cuando llegué Tuvo unas actuaciones Muy buenas Fue muy importante Para nosotros En los primeros partidos Luego yo creo Que el asimilar Todo lo que Él había vivido De debutar En el primer equipo Jugar en campos Importantes Como el No Camp Yo creo que Vino un momento Ahí De un pequeño Parón En el que Él tuvo que asimilar Todo lo que Estaba viviendo A partir de ahí Ha vuelto otra vez A recuperar ese nivel Que tuvo En los Los primeros partidos Con lo cual Estoy muy contento Porque todo lo que Él hace Cuando sale Es positivo Para el equipo Le da siempre Algo más Al equipo Y hoy Aunque solo han sido 5, 8 o 10 minutos Los ha aprovechado Muy bien Yo creo que Es un jugador Que el jugador Que te da Todo lo que Él nos está dando Merece tener La continuidad Aquí Mientras tenga Continuidad con nosotros Pues está claro Que no necesitaremos Pensar en Nada más Está ganando Cada día Y minuto a minuto O se está ganando El seguir confiando en él Buenas noches ¿Qué crees Que ha cambiado En Bruma Para ver La mejora Que ha tenido En los últimos meses Hoy por ejemplo Hemos visto Participar mucho Moverse por todo el campo Intentando crear superioridades En banda con Vela Y no sé Si crees Que solo es una cuestión De confianza O hay alguna Variación táctica Para su mejora Bueno Puede ser un poco De todo Está claro Que yo desde el principio Pues he contado con él Sí que es cierto Que al principio Alternaba Pero Mi idea Por mi Planteamiento Por mi Idea de juego De jugar con jugadores En banda Abiertos Buenos en el uno Contra uno Con profundidad Yo creo que es una forma De jugar que a él Le viene muy bien Porque tiene situaciones Justo Que él domina Pues de maravilla Con lo cual Situaciones de uno Contra uno Superioridades Profundidad Y luego definición Que está Siendo muy efectivo En la definición Con lo cual Pues quizás Sí que un poco La propuesta Y la continuidad Que está teniendo Le está haciendo Que se le vea Con mucha confianza Y bueno Pues a seguir así A seguir creciendo Y que nos siga dando Todo lo que nos está dando Que es muy bueno Para nosotros Sí Eusebio Te quería preguntar Por el motivo De la no titularidad Y Yarra Obedecía más A temas físicos Que otra cosa Pues preferiría Que me preguntases Por la titularidad De los que han jugado Porque los que han salido De inicio Son 11 jugadores Que el otro día Tuvieron una actuación Fantástica En nuestra última Victoria contra el Valencia Entonces yo creo Que aquí El que hace méritos Para seguir jugando He dicho que es Una cuestión de actitud Y de rendimiento Entonces tengo que ser Consecuente Con lo que digo Si digo que el que Tiene buen rendimiento Se gana A la continuidad Pues a partir de ahí Para mí Todos los jugadores Son iguales Y todos Se van a medir Por el mismo rasero Entonces es cuestión De que cada uno De ellos Se vaya ganando Por actitud Y por rendimiento Los minutos Que yo le vaya a dar ¿Me referías No me has entendido ¿Me referías Si Yarra estaba Físicamente mal O sea ¿Tiene mérito El que ha jugado Me referías A ver si está bien Bueno ya está Está bien Si le hemos convocado Es porque estaba bien Sí que es verdad Que venía De unos problemas En el tobillo Que le dejaron fuera Ya La última fase Del partido del Rayo El otro día No pudimos contar con él Ha entrenado con el equipo Pero Atiende más A esto Que al que Bueno pues haya Empezado a entrenar Esta semana Con el grupo El otro día No Gracias por ver el video.